Bueno, la única solución por lo que... Por la cual dice ahí sin título, lo que pasa es que, mira, es que no entiendo nada de este YouTube, o sea, está jodiendo a mí, no entiendo por qué dice aquí sin título. Si acá arriba dice que es del video, bueno, para los que no saben de cómo se llama esto haciendo DJ, y entre los paréntesis así la gente se pelea conmigo con la cara de Pac-Man enojado, bueno. Bueno, por esta vez, esta es la segunda vez que me ocurrió, y últimamente también la primera vez fue por lo que dije de cómo encontrar el evento Nike, y por esta vez por lo que tenía que borrarlo, tenía que borrar lo que dice que puedes ver el video, pero lo que pasó también se borró este video, así que por esta vez sí que comenzamos ahora mismo ya, pero espera, mira, espera, borre el video y cuando que lo volví a subir, sigue lo mismo, es que YouTube no sé, está fallando, ahí está fallando, ahí mucho, también el internet. Hola, soy Aquaman, estamos en un nuevo video, ¡oh, estoy iluminando! Voy a convertirme en Super Saiyajin, ¡ah! Wow, permanezco toda mi energía, y esa es toda la energía que tengo yo, wow, soy extra super poderoso del mar, sí, tengo un lanzador de pizzas, voy a lanzar pizzas, ¡ah, yeah! Toma, bueno, es la hora de decirles algo, sí, es que en verdad, qué rayos, ah, espera, me está diciendo que hola, diré, hola, ¿cómo estás? Dice, muy bien, muy bien, muy bien, espera, espérame que estoy grabando, ok, se va, se va, oye, pero ¿por qué te vas, mija? Ah, bueno, como estamos diciendo en esta vez, ahora sí, ya quedamos así, bueno, es la hora de decir, bueno, estamos en un juego que se llama Texting Simulator, y bueno, esta vez, por lo que rayos, hay mucha pizza, ¿por qué? Porque voy a ir a ir a un evento de pizza party, y es por eso, y bueno, por esta vez es la hora de que yo, sea esto, sí, wow, cuántas monedas, son muy bonitas, son caritas, ¿qué rayos? No, esto es muy caro, Cien mil, ¿quién se le ocurre? A ver, mi chamaco, muy bien, vaya, es un buen lugar para explorar, ¿no? Aunque tiene portales, ¿no? Sí. Esto puede ser un lugar en el que yo sé que es un mundo, y además es una ciudad, y tiene muchas, 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 pero es muchas, ¿muchas qué? Muchas fábricas de celulares, y tablets, y computadoras, y bueno, también unos unos vendedores, hay unos emojis, que no sé qué rayos están ahí, dos emojileros, bueno, ¿y quién es ella? Oye, señora, ¿te puedes decir algo? ¿Qué rayos eres tú? ¿Cómo te llamas? Ah, mira, Strauss, Evil Artist. Dibujando es mi pasión, o esos, es en es uno de ok, problema, ¿qué hay ahora? No puedo encontrar mi dibujo de tablet de dibujos, oh no, espera, ¿para qué me estoy preocupando de esto si yo soy rey de amar? ¿Me puedes, por favor, ayudarme y encontrarlo? ok, ok, entonces toca encontrar una tablet, ¿en serio? ¿eso es todo lo que tengo que hacer? ok, muy bien, toca encontrar la tablet ahora mismo, ustedes a ver, así que empezamos la aventura, Aquaman, empieza una aventura, a conseguir, la tablet de dibujar, de Strauss, Evil Artist, que comienza la aventura, oh, qué fiesta, muy bien, oye, concéntrate Aquaman, tienes que encontrar, la, la, la tablet de dibujar, ok, a ver, vamos, aunque me hace muy difícil, ¿no? Digo que no, no se puede encontrar, no se me lo encuentro, tengo que, tenemos que ver, qué rayos, dónde estará, y tengo mucho la, últimamente, muy bien, muy bien, y si querés, no, gracias, creo que en veras, lo quiero, solo tengo que hacer una visión, y ya, muy bien, rápido, tenemos que ir a ver, a ver, dónde estará, la tabla de dibujar, y eso, qué es, vamos, vamos, tenemos que caminar normal, bueno, mejor es normal, mejor dicho, y esto qué es, eso no significa que es un, ah, no, tenemos que ir a salir, a ver, rápido, no, no puedo, vamos, ya, ya funciona, rápido, no puedo, ah, no puedo entrar, yo estoy acerca para abrir, acerca para abrir, la revolución, que, qué, qué, espera, estoy en una visión, o qué, ah, no, listo, que es, donde recolecta, estos, por, 75,000, de dinero, no, por, ah, 75,000, no canta, no, gracias, Creo que en verdad Toca hacer dos revisión Rayos Pero me voy a decir La mera que estoy acá ayudando Estoy ayudando en la tierra Muy bien, listo Muy bien, aquí estaba yo Ah, sí Hace la misión de la chica Creo que en verdad no sé dónde lo encuentro O sea, es que me parece muy raro aquí Pero a ver qué nos dice Creo que no sabe A ver Hola Oye, te voy a decirte algo ¿Cuál fue la última vez que dejaste su celda? Tu tablet y lo jaja Dímelo, por favor No me deja para nada disfrutar Entonces, ¿por qué hago? Hice eso por nada, ¿no? Ah, rayos Bueno, ¿sabes qué? Mejor dicho, hago una misión y ya Mira, ¿pero qué es esto? ¿Es un teléfono? Sí, es un teléfono Creo que es hora de hacer la nueva misión, amigos Veo dos ¡Listo! ¿Y eso? ¿No sería la tabla de dibujar de la señora? A ver ¿No sería la tabla de dibujar de la señora? A ver A ver qué me dice la señora Muy bien, a ver qué dice Señora ¿Tú lo encontraste? Oh, yeah ¡Listo! Tengo que ser más grande que ella Aquí es de ¡Se desapareció y brindiosamente! ¿Es un alien? ¿Quién sabe? Pero esto me parece muy grave Bueno, ¿sabes qué? Me voy Espera Un momento ¡Rayos! ¡El celular del hombre! ¿Los dice el celular del hombre? Bueno En verdad Creo que en verdad No sé si saben de esto Pero Aquaman Sigue su aventura En el mapa de Texting Simulator Continuará ¡Suscríbete al canal!